¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Estuvimos hablando un ratito con Eric Calcaño y ahora tenemos a vos, así que hoy estamos bárbaros, de parabienes. Para mí también es un gusto hablar con ustedes. Jorge, te llamamos, más que nada porque, bueno, estábamos analizando un poco la situación... De África. De África, cómo se conjugaba esto con la guerra de Rusia y Ucrania. El contexto argentino. Claro, ¿cómo estábamos posicionados nosotros en esto? ¿Qué opinás vos? Bueno, en principio que África es un continente que está, de alguna manera, recibiendo los ecos del reordenamiento internacional planteado a partir, primero, de la emergencia económico-productiva de China y luego de la reconfiguración de las relaciones internacionales que plantean los BRICS. En ese marco, en ese cambio de modelo, de relación que se expresa, aparecen movimientos en África, sobre todo en los últimos tres años, desde la pandemia para acá, que incluyen nada más y nada menos que cinco insurgencias políticos militares que derivaron en cambios profundos, sobre todo en la zona que es conocida como el Sahel, que es debajo, si se quiere, del Magreb, ¿no? La zona más septentrional de África es el Magreb, incluye Marruecos, Argelia, Libia, Egipto, etc. Y debajo de esos países magrebíes está el Sahel, en donde se han producido, básicamente, una gran cantidad de golpes militares, cinco en los últimos tres años, que son revueltas, básicamente, contra la lógica neocolonial francesa de la OTAN, de la cual Francia es socia, y, obviamente, de las empresas transnacionales. Esos cambios que se suceden en el Sahel también muestran un reposicionamiento de Rusia en términos militares a través de los grupos paramilitares de Wagner y de China a partir de la infraestructura, de la inversión en infraestructura económica en esos países. ¿Y cómo, cómo, ante las últimas novedades con respecto a la guerra de Rusia y Ucrania, ¿cómo repercute esto y qué tiene que ver con el tema Níger, por ejemplo? No, Níger es una potencia en términos de, básicamente, de granos y de cereales y de uranio. Uranio es el material básico para las represas, si se quiere, la energía nuclear necesaria que produce Francia, más o menos una quinta parte de toda la energía que detenta París, está producida por energía nuclear, por plantas nucleares, y esas necesitan como insumo básico el uranio. Ahora, Francia, que dominó esa zona en términos neocoloniales, pagaba dos pesos, centavos, por cada kilo de uranio, y ahora las nuevas autoridades nacionalistas, soberanistas, exigen un precio justo para esos insumos, que multiplica casi por 400 o 500 el precio establecido previamente por el gobierno títere que había antes en relación a Francia. Claro, sí. Jorge, Níger, a pesar de eso, hay muchos ciudadanos de Níger que no tienen energía, y ese parece una paradoja, ¿no? 60% de la población de Níger no tiene electricidad, y gran parte de las guerras en los últimos decenios tienen que ver con... están ligados a aspectos energéticos. También hay dentro de esos países, Chad, Mali, Burkina Faso, Níger, un proyecto de construcción de un gasoducto trans, si se quiere, sahariano, del Sahel, ¿no? Que están obviamente muy interesados los europeos, que tienen que pagar bastante más por la energía a Estados Unidos de lo que les pagaban antes a Rusia. La realidad es que esto tiene que ver obviamente con la guerra en Ucrania, que tiene facetas energéticas también, recordemos que una parte importante de los gasoductos con los cuales Rusia alimentaba al occidente europeo pasaban por Ucrania, ¿no? Otras partes pretendían pasar, para no tener que pagar peaje, por el norte, por los gasoductos que iban en el mar del norte, y que fueron básicamente explotados por la OTAN para evitar el contacto de la Federación Rusa, sobre todo con Alemania, ¿no? Hay un reordenamiento, y todo reordenamiento ubica piezas en forma diferente, China está creciendo, tiene un tipo de relación con África distinto al que plantea Europa y Estados Unidos, es cooperativo, ha condonado deudas recientemente post-pandemia, en la pandemia ha entregado vacunas cuando Europa Occidental se negaba a entregarlas, sobre todo Francia y el Reino Unido, o sea que esto también, lo que está pasando en África, son rebeliones antioccidentales que cuestionan fuertemente la lógica neocolonial planteada desde hace siglos en ese continente, ¿no? Jorge, Francisco te habla, el tema es qué rol cumple la Argentina en ese contexto geopolítico, ¿no? Porque, o sea, el tema Rusia con, bueno, Bielorrusia y muchos países soviéticos, repúblicas soviéticas que están apoyando a Rusia o no, y el Frente Africano, pues, ¿crees que puede ser víctima esto de Latinoamérica con el tema Fogonier-Paraguay, apoyar a Miley por debajo con financiamiento y otros sectores como intentar el tema Brasil, ahora Lula ganó, pero intentar plantear gobiernos de ultraderecha y servirles a los intereses coloniales? No me cabe la menor duda, la derecha está haciendo eso a través de un internacional que coordina básicamente Steve Bannon, uno de los que fue un promotor de Donald Trump en Estados Unidos, se está intentando eso con Paraguay, con Uruguay, con un sector de la oposición de Chile, por supuesto con el bolsonarismo, lo va a intentar porque el desafío que aparece es que el mundo vire hacia una lógica multilateral que las derechas internacionales en realidad resisten, ¿no? No quieren que haya un mundo multilateral, quieren que sea un mundo unilateral cuyo centro sea la financiarización planteada por Wall Street y el extractivismo también relacionado con las empresas que cotizan en bolsa como BlackRock, entre otras, ¿no? En ese sentido, efectivamente, detrás de Miley y también de Patricia Bullrich, más allá de los formatos actitudinales, están estos grandes capitales que buscan que Argentina permanezca en el redil y continúen sus políticas siendo títeres de la necesidad de los intereses de Estados Unidos. Seguro. ¿Y quién es Miley para vos, Jorge? Miley es un economista recibido en una universidad privada con un desorden emocional muy claro que fue inventado políticamente durante la pandemia por los medios de comunicación Clarín y La Nación, con el objetivo de extender el debate y la discusión política hacia el territorio de la derecha. Lo lograron, lograron imponer determinados debates que eran inexistentes en nuestro país previamente, ahora se construyó un monstruo que les cuesta un poquito controlar y que puede llevarlo realmente a un gran fracaso, porque en el caso de que Miley sea presidente será un presidente muy débil y además, sumémosle el desorden mental que indudablemente tiene implicará una situación de grave crisis para nuestro país, no solamente política y económica sino que pondrá sobre la mesa el tema de la integración nacional, ¿no? Se ve en relación a Malvinas, por ejemplo, etc. Así que bueno, hay un peligro enorme en Argentina, producto de la irresponsabilidad de la derecha de nuestro país que ahora intenta esconder la mano después de tirar la piedra y bueno, veremos, esperemos que, sobre todo en esta última etapa de la campaña electoral los sectores que, los 10 millones de personas que no fueron a votar, votaron en blanco o votaron a partidos que no están habilitados para la primera vuelta tomen conciencia acerca del peligro que existe y vayan a las urnas a votar, obviamente, a Sergio Massa y a diferenciarse de un modelo de desinteracción nacional como el que plantea Miley. Seguro, Jorge, te agradecemos muchísimo tu paso por Pateando Barrios Hoy una nota cortita, no nada más el tiempo, pero te mandamos una...